Esta solemne sesión, que en unos minutos va a ser. Bienvenidas y bienvenidos, senadores, senadores. ...y al pleno, por supuesto, la magistrada presidenta Mónica Soto, llevó, como tú bien dices, acompañada de su esposo, que está arriba, desde hace algunos minutos ya la doctora Claudia Feynman, ya está muy activa en las redes sociales, ya había subido un video donde anunciaban que venían en camino, minutos antes de... Blanca, solo B y A, ¿verdad? Gris, solo B y A. Iván, solo B y A. B y A. Estamos viendo historias sin lugar a dudas, y vimos el momento justo en que llegó la doctora Claudia Sheinbaum, en un día que se despejó porque comenzó... Afortunadamente lluvioso. ...luvioso, nublado, que nos hizo cambiar algunos planes de última hora, pero que aquí estamos ya, y por supuesto, junto con medios de todo el mundo, por supuesto mexicanos la mayoría, pero también de otros países, con invitados especiales, muchos de ellos. Yo quería justamente que nos detuviéramos ahí porque ha llamado tan poderosamente la atención este día histórico de nuestro país en el mundo, que tenemos invitados el día de hoy de todo el mundo. Se ha convocado y han aceptado esta convocatoria, por ejemplo, Wilfredo Penco, él es el presidente de la Corte Electoral de Uruguay. También está Patricia Lorenzo Paniagua, miembro titular de la Junta Central Electoral de República Dominicana, también está la jueza titular del Tribunal Superior Electoral, también de la misma República Dominicana, Alejandra Lazarro, ella es prosecretaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de Argentina, entre otros, entre otros. Sí, hay académicos de los Estados Unidos, mira, vemos llegando Ernestina Godoy, la exfiscal de la Ciudad de México, hoy senadora de la República Electa, que está llegando también como invitada especial de la doctora Claudia Sheinbaum a esta sesión solemne. Indudablemente va a ser una muy nutrida, digamos, la pasarela de personalidades que están llegando en este momento. Mira, ahí vemos a los medios de comunicación. Adelante, doctor, no hay espacios reservados. Imagínate, se tiene medios de comunicación nacionales e internacionales acreditados, son más de 200 periodistas, 100 reporteros, tenemos 49 cámaras puestas ahí para dar cada detalle, no nada más a la audiencia mexicana, sino en otros países del mundo. Así es, y veíamos en las imágenes a Rosa Isela Rodríguez, por ejemplo, que será la próxima secretaria de Gobernación en el gobierno de Claudia Sheinbaum, ahí está Marcelo Ebrard, igual próximo secretario de Economía. Vemos a ministros de la Corte también. Ahí está la ministra presidenta de la Corte, también acompañando este día histórico, y cómo no, pues por ahí ya está Juan Ramón de la Fuente, también presente. Rogelio Ramírez de la O, quien es el secretario de Hacienda y continuará en ese encargo durante el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. Marcelo Ebrard, lo estamos viendo ahí, exsecretario de Relaciones Exteriores y próximo secretario de Economía en este país. Sí, me pareció ver también al doctor Kersenovich. Y ya está también el doctor Ricardo Monreal. También Ricardo Monreal y vemos, por supuesto, pues la banda. La banda. ¿No? Que estará entonando, pues, el himno y ya en el momento de la solemnidad de esta ceremonia que estará por... Y bueno, pues de esta sala superior que tiene, fíjate, tú tienes una capacidad para 120 personas, indudablemente. Es pequeñita y va a estar llenísima. Además, por supuesto, de una... Esto es importante también decirlo. Hay otros invitados especiales de orden internacional que tienen una salita contínua. Germán, ¿están dejando entrar botanas a vender? Están entrando con papitas. No mames, vengan. Sí, güey, aquí dejan entrar. Mientras comienza ya esta sesión solemne, recordemos... En la película de ella dejaron... El modelo de tribunal... De este tribunal electoral del poder de la federación como lo conocemos hoy. Es relativamente joven, ya lo decíamos, desde 1924 hasta 1987. Existió un sistema de autocalificación de la elección. Les quiero suplicar un favor. Estoy viendo que están sirviendo charolas con alimentos. Por favor, que tengamos mucho cuidado que los pasillos permanezcan limpios. Porque hace rato tuvieron que volver a limpiar, ya que algunos compañeros estaban comiendo. Las palabras en materia electoral, ellos calificaban la elección, el cómputo de votos, las impugnaciones, pero luego se avanzó. Sí, se avanzó hacia un modelo mixto de justicia electoral y finalmente, en 1996, todas las cosas cambiaron de manera muy radical, ya que se creó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y se estableció en la Constitución y en la ley un sistema de medios de impugnación. Así es, este tribunal es uno de los grandes logros democráticos del país, que a lo largo de 28 años ha dotado de certeza y de transparencia a las elecciones. Pero miren mejor qué les parece si vamos con Lucy Farías para que nos cuente más sobre este tribunal. Precisamente, Mónica, Alejandro, esta ceremonia solemne que estamos a punto de presenciar, nos recuerda que serán dos las constancias de presidencia electa, las que la actual integración de la Sala Superior haya entregado en dos diferentes momentos históricos. Pero también es muy importante subrayar el hecho de que la primera mujer presidenta electa de México recibirá de manos de la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dicha constancia. Escuchemos. La actual integración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación habrá entregado dos veces este mismo documento a dos personas titulares del Poder Ejecutivo Federal en dos diferentes momentos. El 8 de agosto de 2018, en sesión solemne se entregó la constancia de presidente electo a Andrés Manuel López Obrador, candidato que obtuvo el mayor número de votos en las elecciones del 1 de julio de ese mismo año. La magistrada Janino Taloramalassi ocupaba la presidencia de este máximo órgano jurisdiccional. Hoy, después de seis años, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto Fregoso, hará la entrega de dicha constancia a Claudia Sheinbaum Pardo como presidenta electa de los Estados Unidos Mexicanos. Esta sesión solemne tiene un valor especial como un momento histórico y simbólico que encarna los principios fundamentales en los que fincamos nuestra democracia. La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto Fregoso, será la primera mujer que entregará a otra mujer la constancia de presidenta electa. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación También muy relevante, ¿no?, que sea una mujer quien le entrega la constancia de mayoría a otra mujer para ejercer la presidencia. Primera vez en la historia. Y bueno, como pudimos apreciar, será la segunda ocasión que la actual integración de esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación entregará la constancia de presidenta electa. Y como lo dijimos desde el principio, son varios aspectos que permiten calificar este proceso como histórico, inédito en muchos sentidos. Bueno, estamos ya a escasos minutos de iniciar la sesión solemne, Mónica. Así es, se mencionaba, pues digamos históricamente, a la ministra Yanino Tálora, la cápsula, quien ya se encuentra, ya vimos por ahí que llegó, ya se encuentra también al interior de esta Sala Superior del Tribunal, también está presente Guadalupe Tadell, la presidenta del Instituto Nacional Electoral, también veíamos ahí a Citlalio Hernández, secretaria general de Morena. Veíamos a Adán Augusto López. Adán Augusto López, también está presente, y tantas personalidades también, asimismo, de lo que será el gabinete oficial y ampliado. Clara Brugada, la candidata, la jefa de gobierno electa, quiero decir, ya también llegó a esta sesión solemne del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ahí los vemos. Así es, ahí están todos, muy, pues muy, muy importante fecha esta, pero fíjense que un aspecto también muy importante es que los resultados derivan de unas elecciones en las que destacó la participación de las mexicanas y los mexicanos que emitieron su voto el pasado 2 de junio, pero también de quienes estuvieron en la organización, en la instalación de las casillas, en la recepción de los sufragios. ¿Te acuerdas qué maratónica jornada, Alejandro? Sí, bueno, eran jornadas larguísimas, intensísimas, y por supuesto, recordemos la jornada electoral del 2 de junio pasado, que tuvo una participación ciudadana del 61%. Eso equivale a 60 millones 115 mil 184 votos, de un total de 98 millones 468 mil 994 ciudadanos inscritos en la lista nominal. Además, fueron computadas 170 mil 766 actas, se emitieron 184 mil 326 votos desde el extranjero, ya lo habíamos mencionado, 26 mil 667 de personas en prisión preventiva y 3 mil 463 votos de manera anticipada. Y antes de seguir con la información, yo quisiera que regresáramos la toma al pleno, porque hay una primera fila que para la presidenta electa es particularmente importante, porque el día de hoy la acompaña en la primera fila, los vemos, la acompaña su madre, la acompañan sus dos hijos, Rodrigo y Mariana, por supuesto, ahí está junto a ellos, ahí lo estamos viendo a Jesús Tarriba, el esposo de la doctora Claudia Sheinbaum, pero la primera fila básicamente está en los lugares reservados para sus hijos. Y no podemos dejar de mencionar junto a su familia a Ifigenia Martínez. Sí, ya la estamos viendo. A Ifigenia Martínez, un símbolo de la lucha política de México y que será la encargada de colocarle la banda presidencial. Y un emblema de la izquierda mexicana que también es muy importante y que también va a tener un lugar preponderante en el próximo gobierno de México. Pues ahí los tenemos, también estábamos viendo, estamos viendo al doctor Ricardo Monreal, a la secretaria de Seguridad Ciudadana, también se encuentra Rosa Isela Rodríguez. A la todavía secretaria de Gobernación. Exactamente, Gerardo Fernández Noroña, está colocado junto a Ricardo Monreal, pues todos estos protagonistas de las pasadas elecciones, de todo el proceso electoral. En la vocería tenemos también a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde. Manuel Velasco. Ahí está también. Partido Verde. Por supuesto. Y bueno, pues se han reunido todas las grandes personalidades de lo que es el ejercicio político de nuestro país en este momento y lo que será a partir del próximo primero de octubre. Vemos del mismo lado donde se encuentran, ahí vemos a Ifigenia Martínez. Sí, con los hijos. Sí. Vemos del mismo lado en la gradería donde se encuentran los ministros de la Corte. Sí. Una línea más arriba o dos hileras más arriba. Elena Poniatowska. Ahí está presente Helenita Poniatowska. A Arturo Saldívar. Ah, claro. Claro. Por eso te digo que se han juntado todos los perfiles. Sí, sí, sí. Estén de acuerdo o hayan estado en desacuerdo durante el proceso electoral. Protagonistas todos fundamentales del día histórico que se está viviendo el día de hoy aquí. Sí, esta transmisión de poder o al menos esta entrega de constancia de mayoría de una elección que pudo realizarse en paz. Sí, el maestro Bernardo Batis también, también ahí presente. Ya vemos otra vez, la mencionabas a Elena Poniatowska. Así es. Fíjate que precisamente a propósito de esto que estábamos hablando, es un dato importante destacar que este 2024 México celebró este proceso electoral reconocido porque afortunadamente pudo llevarse a cabo de una manera pacífica, correcta. Sí, 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 sí. Como lo estábamos esperando y como lo está representando justamente este día en el pleno. Una jornada que se llevó a cabo en calma con una participación importante en todos los rincones del país y que bueno, finalmente nos trae a este día, en este momento en que estamos a minutos de que la doctora Claudia Sheinbaum Pardo reciba la constancia de mayoría que la acredita como presidenta electa de México legalmente. Así es, sí, claro. Porque los tiempos legales así lo establecen, después de que ganó la elección hay que esperar un periodo para las impugnaciones y que las autoridades electorales, incluida este tribunal, hagan su trabajo de estudiar pues todas las inconformidades, impugnaciones y todo. Y una vez que las resuelvan, pues pueden, están en condiciones de emitir esa constancia de mayoría. Así es, afortunadamente, pues bueno, ya está prácticamente todo listo, como bien dice Alejandro, a unos minutos de que esto comience. Ya nada más está esperando la llegada de todos los integrantes de esta sala superior para poder dar paso a el comienzo de esta ceremonia, de esta entrega de la constancia de mayoría. Tan esperada, ¿no? Sí, sin duda, por supuesto. No sé si me falla la vista. A ver, vamos a regresar. Es Cuauhtémoc Cárdenas Batel. Ah, seguramente. Está justo en la fila superior atrás de doña Eugenia Martínez. Mira, pues es que justamente su hijo pues va a ser el encargado de la oficina de la presidencia. Como bien sabemos que la doctora Claudia Sheinbaum es un personaje que desde siempre ha sido muy importante y muy cercana a la familia de quien ha sido, pues las últimas décadas, el ingeniero Cárdenas, una figura emblemática en la historia mexicana, quien comenzó prácticamente un movimiento de izquierda que tuvo sus más relevantes momentos los últimos casi 40 años. Sí, 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 han sido unas últimas décadas intensísimas de cambios muy importantes en muchos aspectos en la vida pública de este país. Y que bueno, hoy nos tienen aquí, justo en el preámbulo del momento en que será declarada presidenta electa la primera mujer en México. Es que ese es el dato más relevante y más importante y la razón por la cual es tan histórica esta fecha, porque México cambia de muchas maneras y sobre todo cambia para las mujeres. Porque se rompió finalmente el techo de cristal tan mencionado, hoy tendremos, hoy tenemos una presidenta mujer oficialmente ya electa y que además va a tener en su gabinete a muchas mujeres. O sea, bien dicen, pues es tiempo de mujeres, pues lo es, porque ya hay una serie de nombramientos femeninos que a lo mejor hace tan solo una década hubiera sido impensable. De que en esos lugares, en esos cargos fueran ocupados por una mujer. Sí, 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 y hoy lo vemos ya como una cosa normal, ¿no? Los equipos paritarios, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos de equipos de gobierno. Hablábamos de la elección, de este proceso electoral que fue el más grande y complejo de la historia de México. Que también se distinguió por ser concurrente, porque además de los cargos federales que estuvieron en juego, las 32 entidades federativas también tuvieron elecciones locales, Monika. Sí, este tema, les cuento que el 2 de junio se eligieron un total de 20 mil 708 cargos, tanto a nivel federal como estatal y municipal, muy importante. Y de esta cantidad, 629 cargos fueron de nivel federal, la presidencia de la república, por supuesto, las 500 diputaciones federales, 300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional, así como las 128 senadurías. Sí, a nivel estatal se eligieron nueve gubernaturas, entre ellas la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Se eligieron también mil 98 diputados y diputadas locales en los estados. Se votó por mil 802 presidencias municipales, 14 mil 764 regidurías, mil 975 sindicaturas y 431 cargos auxiliares, todo el mismo día. Son miles y miles de personas, estas cantidades nos demuestran que no es exagerado entonces todo el tiempo que insistíamos, que afirmando que ha sido el proceso electoral más grande y sobre todo más complejo de la historia de México. Pero hay muchos más datos a destacar que nos dicen mucho del país que hoy somos, del país que hoy estamos viviendo y sobre todo que estamos atestiguando. Por ejemplo, las características de los votantes. ¿Sabían ustedes que hoy somos más las mujeres que los hombres las que integramos el listado nominal de votantes? Y bueno, pues mira, ni más ni menos dos mujeres están encabezando esta sesión solemne en el momento justo en que ingresan a este salón de plenos, la doctora Claudia Sheinbaum y la presidenta, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pues nos vamos directamente a la transmisión. Gracias. Pueden sentarse. Pueden sentarse. Buenas tardes. Inicia la sesión solemne convocada para el día de hoy, 15 de agosto de 2024. En primer término, realizaremos honores a la bandera nacional a cargo de la Secretaría de la Marina Armada de México, por lo que solicito atentamente a los presentes ponerse de pie. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Atención escolta comercial a la derecha por formación de combate! ¡Ya! Pueden tomar asiento. Muchas gracias, sean tan amables de ocupar sus respectivos lugares y participamos día remotamente de esta ceremonia solemne de entrega de la constancia de mayoría y validez, el presidente electa de los Estados Unidos Mexicanos, a la doctora Claudia Sheinbaum, y dé cuenta con el asunto motivo de esta sesión. Magistrada Presidenta, le informo que de conformidad con el artículo 167 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, hay quórum para sesionar, ya que están presentes seis magistraturas. El motivo de esta sesión solemne consiste en entregar a la ciudadana Claudia Sheinbaum Pardo la constancia de mayoría y validez que la acredita como presidenta electa de los Estados Unidos Mexicanos. Este es el asunto para esta sesión solemne, magistrada Presidenta, magistradas, magistrados. Gracias, señor secretario. Magistradas, magistrados, si están de acuerdo con el asunto de esta sesión solemne, por favor, manifiéstenlo en votación económica. Se aprueba el orden del día. Magistradas, magistrados, con su autorización, quiero hacer uso de la voz para emitir un mensaje. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta electa de los Estados Unidos Mexicanos. Magistradas, magistrados, integrantes de este honorable pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Distinguidas autoridades que hoy nos honran con su presencia. Mujeres, representantes de las comunidades del mar, afromexicanas, indígenas, migrantes de la diversidad sexual. Nos congratula su acompañamiento. Recibimos con gusto a la comunidad internacional que siguió el desarrollo de la jornada electoral, atestiguando su legitimidad. Personalidades y funcionariado público que se da cita en esta sesión solemne. Ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Señora presidenta, presidenta del Instituto Nacional Electoral. Hoy, jueves 15 de agosto de 2024, en esta sesión solemne, me dirijo con profundo patriotismo a la nación mexicana. Sabedora de que este acto quedará registrado en la historia de la democracia mexicana. Para decirles, México ha roto el techo de cristal. Con esta sesión, llegamos a la cuarta y última etapa del proceso electoral federal 2023-2024, en la cual se hará formal entrega de la constancia de presidenta electa a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, primera mujer en asumir el mandato supremo de nuestra república, después de 200 años y 65 hombres en el cargo. México avanzó y eligió a su primera presidenta. Para llegar a este momento, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación enfrentó importantes retos y particularidades, como son la recepción y resolución de 15 mil 799 expedientes vinculados con el proceso electoral federal y con los procesos locales concurrentes, 20 mil 708 cargos que se eligieron a través del voto ciudadano en todo el país, 99 millones 329 mil 591 personas fueron llamadas a las urnas y más de un millón 500 mil cooperaron en el desarrollo del proceso electoral. La participación del sufragio popular también representó un registro histórico en el que las mujeres votaron más y por más mujeres. La conformación de la Sala Superior, prevista en la Constitución con siete magistraturas, no logró integrarse en su totalidad, actuando prácticamente durante todo el proceso electoral con cinco magistradas y magistrados, lo cual en ningún momento fue óbice para cumplir a cabalidad en tiempo y forma con resoluciones revestidas de plena legalidad, nuestra alta encomienda de la que hoy damos cuenta. En adición a lo mencionado, para hacer la declaración de validez y presidenta electa de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se convocó a una sexta magistratura que cumplió con los requisitos determinados en la ley. Se destaca también en estos comicios, se ampliaron las acciones afirmativas para personas y grupos en situación de vulnerabilidad, garantizando el derecho al voto a ciudadanas y ciudadanos que viven en el extranjero. Asimismo, por primera ocasión, las personas en situación de prisión preventiva participaron en la elección de la Presidencia de la República a través del voto anticipado, modalidad que también permitió sufragar a personas con discapacidad y dedicadas a funciones de cuidado. Cierto es, como en cada proceso electoral, los actores políticos entran en conflicto. El debate es rijoso, se acentúa. Sin embargo, la experiencia de cada elección nos da la oportunidad de buscar un estándar democrático más alto para la siguiente contienda. Pero, nada opaca el hecho de que México tiene la primera mujer presidenta de la nación por voto ciudadano. Enfrentar un proceso electoral con estos retos implicó arduas tareas y jornadas de trabajo. Por ello, quiero externar un sincero reconocimiento a cada una y cada uno de mis pares. A nuestros equipos de trabajo y a todo el personal que labora en esta institución, por su entrega y dedicación a la causa de la justicia electoral. De igual manera, hago un especial reconocimiento al Instituto Nacional Electoral, a las instancias electorales, judiciales y administrativas con quienes mantuvimos una constante comunicación a fin de construir una sola fuerza que enfrentó con éxito las importantes cargas de trabajo y la alta responsabilidad del proceso electoral 2023-2024. El más grande, el más paritario y el más inclusivo de la historia electoral mexicana. El pasado 2 de junio, precisamente en la conmemoración del natalicio de Hermila Galindo, sufragista y defensora revolucionaria de los derechos político-electorales de las mujeres, la ciudadanía materializó que una mujer dirija por los próximos seis años el rumbo del país desde la presidencia de la república. La aplicación de los principios y valores democráticos permitió que se realizara una competencia con base en las reglas vigentes, que las distintas corrientes políticas participaran en el marco del derecho, que la voluntad popular se expresara en paz en las urnas. Luego, de los desafíos que significó el proceso electoral, llegamos al final, como institución, con la satisfacción del deber cumplido y al mismo tiempo con importantes lecciones y aprendizajes. México es fuerte en la medida en que sus instituciones lo son. Nuestros derechos, libertades, las victorias sobre las injusticias se vigorizan en las instituciones del Estado mexicano. Las antiguas batallas les dieron vida, las actuales las consolidan. Otra lección de este proceso electoral es que la violencia, la polarización y el odio la haceran la democracia y las libertades. El no a la violencia es determinante y debe ser absoluto. Por ello, la rechazamos categóricamente hacia cualquier persona, candidatura y particularmente hacia los grupos en situación de vulnerabilidad, como las mujeres. Hoy, aquí, hacemos un reconocimiento a las voces que muy desafortunadamente fueron calladas de manera violenta durante el proceso electoral. Una enseñanza de alta relevancia es la necesaria participación en igualdad y paridad entre mujeres y hombres, respetando siempre la diversidad. México se ha desprendido del piso engomado. Así, lo vislumbró y plasmó la escritora universitaria y luchadora feminista Rosario Castellanos, a quien recordamos en su 50 aniversario luctuoso, al señalar, Soy una mujer que vivió y luchó contra el patriarcado en una época muy difícil. Logré derrumbar muchas barreras que aún hoy día las mujeres se enfrentan en su cotidianeidad. Realidad que duele, pero al mismo tiempo alienta. Para nosotras, nada es imposible y todo lo podemos alcanzar. A la distancia, desde 1824, momento en que inició nuestra república y con la claridad que da el tiempo, la transformación hace historia en usted, doctora Claudia Chamban Pardo. Primera mujer electa, constitucional y legítimamente, para gobernar a los y las y los mexicanos. En usted se refleja el avance sustantivo de las mujeres mexicanas. Y en su presidencia se encarnan las aspiraciones de libertad y progreso del Estado de Derecho y la Igualdad Plena. Distinguida audiencia, En la sesión solemne que hoy convocamos, este tribunal electoral contribuye por quinta ocasión a la transmisión pacífica, legal y ordenada del poder público, fortaleciendo la democracia mexicana y con ello la seguridad y la paz social. Este acto encarna los principios fundamentales sobre los que construimos nuestra democracia, entendida esta no sólo como un sistema político jurídico, sino como una forma de vida que garantiza equilibrios y libertades para la sociedad. Desde esta alta tribuna judicial seguiremos trabajando para consolidar nuestra nación como un país justo, inclusivo y paritario. La democracia se entiende al cobijo del Estado de Derecho y en este ella crece y se desarrolla. Este proceso electoral manifestó la conexión entre ambos elementos. Por un lado, el espacio para la expresión popular y por el otro, la defensa y protección de esta por parte de las autoridades en el marco constitucional y legal vigente. Hoy, México cuenta con una cultura constitucional cada vez más sólida, en la que el pluralismo, las ideas, los valores y los diferentes intereses se han encontrado para construir acuerdos y directrices que buscan garantizar y ensanchar los derechos humanos y el Estado de Derecho mismo. La ciudadanía mexicana es cada vez más violeta, crítica, abierta, sin moldes absolutos ni preconcebidos, cuyo resultado ha sido una sociedad que decide su forma de gobierno sin titubeos, volcándose en las urnas para expresar su voluntad de manera contundente, con un 61.04% de participación ciudadana el día de la jornada electoral. Sí, la más alta en la historia de los comicios de nuestro país. Es momento de que la legalidad, el acuerdo y la concordia sostengan el rumbo del país, de que las instituciones mexicanas tomen su cauce, asuman su responsabilidad y guíen de la mejor manera el rumbo de nuestra amada nación, cimentando el Estado de Derecho que garantice plenamente las libertades, los derechos humanos, la separación de poderes y el acceso efectivo a la justicia y a la paridad. Este día se pone de manifiesto que la justicia electoral mexicana tiene un refugio sólido que la protege, la Constitución y sus leyes, pero también las personas que la edificamos con nuestro trabajo cotidiano. Este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con su legitimidad, atendió a las y los actores políticos, a los partidos, a la ciudadanía, a las candidaturas, con todos los procedimientos judiciales idóneos que protegieron sus derechos fundamentales. Pero también, ante el acecho, defendimos su autonomía e independencia de forma contundente, incluso de instancias jurisdiccionales incompetentes, dando una muestra más de que nuestro Estado de Derecho prevaleció y este tribunal no se vulneró. A través de la experiencia acumulada en más de 35 años de justicia electoral mexicana, garantizamos el ejercicio de los derechos político-electorales de toda la ciudadanía y la constitucionalidad y convencionalidad de la vida pública. Refrendamos nuestro compromiso con los principios y valores de la democracia, maximizando siempre los derechos humanos, ante cualquier duda. Las magistraturas que integramos la Sala Superior de este órgano jurisdiccional mantuvimos una política de absoluta transparencia, privilegiando el acceso a la justicia, escuchando a las partes en contienda y deliberando de manera pública cada decisión judicial. La sociedad fue testigo de los debates jurídicos que conllevaron a la resolución de los medios de impugnación. Aquí, en este mismo recinto, mis pares y yo debatimos, acordamos y de manera respetuosa mantuvimos el disenso cuando ello fue necesario para que todo derecho fuera tutelado. Respondimos con contundencia y legalidad a cada señalamiento. Nuestras sentencias se basaron exclusivamente en la Constitución y sus principios, los tratados internacionales, las leyes vigentes, los precedentes y en el material probatorio otorgado por las partes. Nuestras decisiones judiciales pusieron fin a las diferencias políticas en defensa del interés general. México vivió un proceso electoral en donde la libertad de expresión permitió confrontar ideas, proyectos de gobierno y visiones de país. Las pretensiones de las partes fueron dirimidas por la vía jurisdiccional. Nuestro deber consistió en determinar a cuáles de ellas les asistía la razón según las reglas y principios del derecho para conciliar los diversos intereses en conflicto. Nuestro México pluralista comprende que la divergencia de opiniones y el debate no son enemigos del orden político-social. Al contrario, lo fortalece. Afianzaremos a esta institución como agente que radica la violencia en los derechos y la violencia política en razón de género. Seguiremos combatiendo frontalmente estereotipos que tanto afectan a nuestra sociedad y hacen nugatorios los derechos fundamentales. Señoras y señores, nuestra Constitución establece el camino del sufragio como el portavoz del poder de la ciudadanía. Así se reconoce que 35 millones, 924 mil 519 mujeres, hombres, dentro de los que están personas indígenas en situación de prisión preventiva, comunidades afrodescendientes de la diversidad sexual, residentes en el extranjero, todas y todos mexicanos, concedieron el poder público al proyecto de nación que encabeza la doctora Claudia Chemban Pardo. Y con nuestra resolución por unanimidad, se refrenda jurídicamente esa decisión manifestada en las urnas. La resolución de los medios de impugnación en sesiones públicas, el cómputo final y la revisión de los requisitos de validez de la elección y la declaración de presidenta electa fue una labor que se realizó también por unanimidad y brindó certeza jurídica y transparencia como corolario de la fiesta democrática que representó el 2 de junio. Resulta imposible vivir este día sin rememorar el largo camino que se ha recorrido para erradicar una inadecuada práctica histórica consistente en relegar a las mujeres de los cargos públicos. Y tal como lo sostuvo Hermila Galindo, a quien hoy inscribimos con letras doradas en este recinto, en homenaje a todas las mujeres sufragistas y paritarias de México. Pasaron 108 años desde la primera vez que se exigió el derecho al sufragio feminista, al sufragio en el Congreso Feminista de Yucatán. 71 años desde que se logró el reconocimiento al derecho universal del voto para las mujeres. 69 años desde que lo hicieron por primera vez. La necesidad de transitar a una igualdad sustantiva impulsó la inclusión de la paridad de género en todos los cargos de elección popular y elevarla a principio y mandato constitucional. Este tribunal y esta integración ha juzgado con lentes violeta, con sentencias que lograron total paridad en la Cámara de Diputadas y Diputados Federal, la nulidad de elecciones en dos municipios por violencia política en razón de género, así como la defensa del principio de paridad en las candidatas para la elección de gubernaturas. Hoy, también, este pleno entrega la constancia de presidenta electa a la primera mujer en nuestro país en asumir esa titularidad. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, me honra ser la primera voz que se dirige a usted de forma oficial como presidenta electa de los Estados Unidos Mexicanos. En representación de mis pares, le expreso que este tribunal electoral guarda para usted un profundo respeto y reconocimiento por su logro en las urnas, por haber obtenido el mayor número de sufragios entre las candidaturas contendientes. La más alta votación en la historia electoral de nuestro país, además de reunir los requisitos de elegibilidad en una elección democrática, legal y con integridad electoral. Con su llegada a la titularidad del Poder Ejecutivo, México le quita el velo al patriarcado. Nunca más la duda de si una mujer estará preparada para gobernar nuestro país. Se eligió democráticamente a la primera presidenta de México y con ello este capítulo se inscribe en la historia no sólo de nuestro país, sino de la lucha feminista global. y me pregunto ¿es tiempo de mujeres? Señora señora presidenta electa, al recibir la constancia que la legitima para gobernar nuestro país, se consolida en México nuestra reivindicación histórica, dignificándose el liderazgo de las mujeres en la vida pública. Su nombre se inscribe en la lista de las actuales 26 jefas de Estado y de Gobierno del mundo, cinco de ellas en América Latina y el Caribe, dando vida, entre otras, a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Belén Topará, y la Declaración de Beijing. Su mandato encarna muchas expectativas para los casi 130 millones de mexicanas y mexicanos. También ofrece una cálida sensación de sororidad de que ejercerá su función con perspectiva violeta en beneficio de la igualdad de nuestra amada nación. Doctora Claudia Cheinbam Pardo. Quisiera pedirle si nos podemos poner de pie. El Pleno Paritario por primera vez en 30 años de esta institución le hace entrega de la constancia que la acredita como la candidata que obtuvo la mayoría de los votos en la elección presidencial y con este mallete en nombre de la paridad la inclusión la legalidad y la constitucionalidad en representación de los integrantes de esta sala superior la declaramos presidenta electa de los Estados Unidos mexicanos. Gracias. Antes de pedirle que pase a recibir su constancia le pido al secretario general de acuerdos proceda a recabar la firma del original de la constancia de mayoría y validez de presidenta electa de los Estados Unidos mexicanos y posteriormente le solicitaría a la presidenta electa subir a este pleno para entregar su constancia secretario por favor proceda con su autorización presidenta pueden sentarse de la Gracias. 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 Muy buenas tardes a todos, a todas, magistradas, magistrados del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, ministras, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, invitados especiales, compañeros, compañeras, amigos, amigas, a quienes nos escuchan a distancia. El 2 de junio de 2024, el pueblo de México ejerció uno de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución, votar y ser votado, en este caso, votada. Fue una jornada participativa, democrática, pacífica, ordenada y libre. Esa noche se dio a conocer el resultado preliminar de la elección. El domingo siguiente, en Instituto Nacional Electoral, saludo a su presidenta, informó del resultado de los cómputos distritales. Después del análisis de las diversas impugnaciones, como lo determina la norma electoral en nuestro país, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió la validez de la elección por unanimidad a la presidencia de la República. Nuestro movimiento obtuvo 35 millones 924 mil 519 votos, lo que representa el 59.76 por ciento del total de la votación, 32 puntos por encima del segundo lugar. Un hecho inédito e histórico. Reconozco a las magistradas y magistrados su respeto a la voluntad popular y su ejercicio democrático. Debemos sentirnos todas y todos orgullosas y orgullosos, porque el pueblo de México mostró su conciencia cívica, su vocación democrática, su sentido republicano. Pero también el reconocimiento colectivo de su fuerza y de su historia, expresada con claridad y contundencia el día de la jornada electoral. Es la primera vez en 200 años de la República que recibe el reconocimiento de presidente electa una mujer, presidenta, con A. Como lo he dicho en otras ocasiones, no lo asumo solo como un triunfo individual o como el esfuerzo personal. El día de hoy, marcado ya en la historia de México, no llego sola, llegamos todas. Las mujeres heroínas de nuestra patria, las visibles, pero también las millones de mujeres invisibles, de generaciones y generaciones que han hecho posible que consigamos este alto reconocimiento. Llego nutrida y llena de la fuerza que proviene de nuestras ancestras, nuestras abuelas, nuestras madres, nuestras hijas y nuestras nietas. Hoy llegamos todas y con ello me comprometo a luchar para seguir construyendo igualdad y libertad para todas las mujeres mexicanas, en especial para las más vulnerables. Y de cuidar, como lo hacemos las mujeres, responsablemente el porvenir de nuestra patria. La votación masiva expresada en las urnas este pasado 2 de junio, tiene varios significados que debemos escuchar y honrar. Y no solo me refiero a mi persona como presidente electa y la responsabilidad que me corresponde, sino también a todas y todos los mexicanos, a quienes votaron por nosotros y a quienes no lo hicieron. La mayoría de la gente votó porque siga un gobierno honesto, de resultados, con amor a la patria y con amor al pueblo de México. Dicho de otra forma, la mayoría de las y los ciudadanos no quiere que regresen los gobiernos al servicio de unos cuantos, o la prepotencia, o el influyentismo, no quieren que regrese ni la corrupción ni los privilegios. Ese es el mandato del pueblo de México y nos corresponde seguir haciéndolo realidad. Es decir, el mandato es claro, continuar y avanzar con la cuarta transformación de la vida pública, la que inició en 2018 el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y como lo ofrecí y manifesté durante todo el proceso electoral, eso significa seguir construyendo un México libre de bienestar, un México de derechos, en paz, fraterno, independiente, soberano, democrático y justo y justo, un México libre. Concibo que la libertad con la que votaron y por la que votaron las y los mexicanos es la que significa un gobierno que no reprime, que respeta la libertad de expresión, de reunión, de prensa, de movilización. Ahora, contrario a quienes piensan que la libertad sólo está en el mercado, pienso que la libertad por la que votaron la mayoría de las y los mexicanos es la que puede ejercerse a plenitud en un régimen democrático y basado en los derechos de las personas. No hay libertad plena cuando no hay bienestar y derechos. Es decir, es falsa la libertad del que debe cruzar kilómetros para migrar por pobreza. También es falsa la libertad del poder de compra con un salario de hambre o la libertad de acabar con el planeta. Esa es una falsa libertad. La libertad puede ejercerse a plenitud en un régimen democrático y donde las y los mexicanos puedan vivir con bienestar y con derechos. Un México de bienestar y de derechos. La cuarta transformación por la que votaron mayoritariamente las y los mexicanos es la que concibe como derechos y no como privilegios la educación, el acceso a la salud, la alimentación saludable, la vivienda digna, el salario justo, la pensión suficiente. Es decir, eligieron un estado de bienestar, desde la cuna hasta la tumba. El pueblo decidió que continúe la economía moral y no regrese el sistema neoliberal. Un México con paz. Me comprometí durante el proceso electoral a seguir construyendo la paz, atendiendo las causas y abatiendo la impunidad. Y el pueblo lo aprobó con su voto. Lo haremos con estrategia. No regresará la guerra contra el narco. Seguiremos construyendo paz con justicia. Un México fraterno. Estoy convencida que si algo avaló con la voluntad la mayoría de las y los mexicanos, es que no queremos que nadie sea discriminado, que nunca más se trate al pueblo de México con desprecio, con clasismo, con racismo o a las mujeres con machismo, que nuestras raíces y nuestro destino están en la fraternidad, en el humanismo, en ser tratados siempre como iguales. Un México soberano, libre, independiente. Pienso que también quedó claro el 2 de junio, como lo dice la Constitución, desde los sentimientos de la nación, que la soberanía reside esencial y originalmente en el pueblo. Y que por ello el mandato es no alejarse y que esa soberanía está siempre por encima de grupos o individuos, por más poderosos que parezcan. Eso nos hace más libres, soberanos e independientes. Un México democrático y justo. Concibo que el pueblo de México plasmó ejemplarmente el 2 de junio que la democracia reside en el poder del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, y que con su voto demanda también más democracia y más justicia. Debemos entender todas y todos los mexicanos que hay un mandato popular. Justicia en el sentido amplio de la palabra. Significa justicia social, justicia ambiental, justicia para las mujeres, justicia para todas las personas, y también justicia igual para el pobre que para el rico. Es decir, el pueblo de México también decidió mayoritariamente un verdadero sistema de justicia. Que sea igual para todas y para todos los mexicanos. Un sistema que también comprenda la separación entre el poder económico y el poder de la justicia. Un Estado de derecho. Por ello, no debemos temer a la democracia. Decía Juárez, la democracia es el destino de la humanidad. La libertad, su brazo indestructible. El 2 de junio, el pueblo de México también plasmó su voluntad para la composición del Congreso de la Unión. Y es clara la norma electoral en la asignación de los legisladores de mayoría y de representación proporcional. Estoy convencida que las y los titulares del Poder Judicial en materia electoral conocen a profundidad este tema, porque así han actuado en pasadas elecciones. Y sabrán respetar también la Constitución, las leyes y la voluntad del pueblo. Como titular del Ejecutivo Federal, como primera mujer presidenta de México, sepan que actuaré con honestidad, responsabilidad, respetando la independencia de los poderes. Gobernaré para todos y para todas las mexicanas y mexicanos. Y tengan la certeza que nos sentimos y nos sentiremos todas y todos cada día más orgullosos de nuestro origen y también de nuestro porvenir. Nadie debe temer a nada, al contrario, el futuro es promisorio. Somos un país de un pueblo extraordinario, único, maravilloso. Estaremos a la altura de las circunstancias y de nuestro hermoso y glorioso pueblo. Hago el compromiso de no defraudar y de poner todo mi empeño, mi conocimiento, mi corazón, mi esfuerzo, mi voluntad y hasta la vida misma para servir a mi patria y a mi pueblo. ¡Que viva México! Muchas gracias. Gracias.